Bueno, en primer punto agradecer a la Autoridad de ASEO, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Turismo, Patronato Panamá Viejo, toda la colaboración que vamos a tener para la limpieza de playas este domingo 15. Ayer, bueno, no estuvo presente alguien de la Alcaldía, pero se les invita para que nos acompañen a todos. Nos corresponde limpiar nuestros manglares y proteger este ecosistema tan importante al lado de un patrimonio de la humanidad. Ahora, siguiendo la línea de los concejales que estamos acá, creo que todos sabemos que nos hemos apretado el cinturón y no es que estemos haciendo más con menos, simplemente que creo que a la mayoría no nos gusta quejarnos, pero la comunidad nos exige resultados y acá vamos a trabajar y hacer que las cosas pasen. Por ejemplo, en la pasada administración había cerca de 40 nombramientos en municipios, los cuales yo no tengo ninguno, y ahora le podré decir a los compañeros que van a entrar a partir de septiembre cuando se aprueben sus posiciones, porque no hay retroactivo. Segundo, el tema de que para mantener las instalaciones, 16 instalaciones deportivas y sedes que tenemos en Parque Lefebre, poder darle el servicio adecuado necesito ese personal que estaba antes. Si no, vamos a tener que cerrar o tener alternativas. Por ejemplo, la piscina no la podemos mantenerse de guardavidas, hay que hacer una inversión fuerte y adicional el horario extendido para que lo pueda disfrutar Parque Lefebre y Río Abajo.